¡Ya comenzó! ¡Cáigase de la cama con Fernanda Tapia! ¡Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia! ¡Qué chulada! ¡Bravo! ¡Bienvenidas, bienvenidos a Cáigase de la cama! Fíjense que ahorita sí estuvo re bueno el asunto. ¡Qué belleza! Porque me hacían señas, venga, venga, y yo decía, pues, ¿a dónde voy? ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! No me hagas de rogar y cuál era, era entrar. Y tú contándonos, a ver, cuéntanos tu sueño. Y luego yo te cuento uno bien, loco. Ahí les va el de anoche, estaba yo soñando, literal, que estábamos con Claudia Sheinbaum. Y que decíamos, vamos a sacarnos una foto, manina, antes de que se vuelva presidenta. Y que Claudia Sheinbaum decía, sí, sí, aprovechen de una vez. Porque luego, luego ya. Y crean que las voy a voltear a ver. Y las voy a pelar. ¡Qué sueño! Ahorita les voy a mandar una foto de la super luna de ayer. ¡Pérame! ¡Chulada! Estoy armando aquí un desmoder bien padre. ¡Órale! No estoy tirando todo, manina. Bueno, y ahorita hay un como super sol que nos tocó a mi Pedrito y a mí, ¿verdad, Pedrito? Que estaba... ¡Lindo, lindo, lindo! Ahora el super sol. Sí, sí, pues yo creo que estamos más cerca o algo por el estilo. Porque si no, pues no. Pues como... Exacto. A ver, ayer ¿a cuánto estábamos, carnala? No, pues ayer sí estábamos como a... Fácil. Dos de julio. Esta no sabe... A dos de julio. Ya llegó julio. Sí. Me va, me va, me va, me va. Es una chulada de memes. Lo maravilloso. Linda las memes. Ahora sí. Como diría julio, vas a apagar el aire acondicionado. Cómo no. Las lluvias de ayer dejaron bastantes problemas y fresquitos. No, en algunos estados, Manina. Inundación, pero cañón. No crea que cañón. En la Ciudad de México también hubo, pero pues hay relajado. No crea que estuvo... No estuvo tan fuerte. En la tarde, no, no. Sí, relajado. Sí, refrescó, afortunadamente. Pero... Relajado, relajado, relajado. Muy mango, relajado, relajado. Oye, pero, este, pues qué bueno que ya empiece a funcionar Tlaloc, ¿verdad? Como que no le habían pasado el memorándum. Apenas le llegó el memorándum. No, pero con dos copias, así como los tacos, con dos tortillas para que con copia y así el fin de semana, que bueno ya, porque ya se merecía tantito. Oye, y tú puedes dormir cuando hace mucho calor. Yo creo que hasta sueño tan loco que me cae... Mira, te voy a contar un sueño. Que lo suelte. En épocas de calorón gacho. Ah, caray. Bueno, íbamos, Pedrito y yo, como si nada, y nos encontrábamos al ingeniero Slim. No es cierto. Ah, sí, al mero, mero. Esos sueños como de calor. Sí, de calor, de calor. Al mero, mero máster Carlos. Al chido. Y entonces nos invitaba a un table. Sí, eh. Oiga, ¿usted qué anda soñando, Vanila? Espérate, espérate. Yo soñando bonito con Claudia Shea. No, no. Y ustedes soñando. Yo no recuerdo haber visto a ninguna bailarina, ningún bailarín. Exótica. Sí, nos estábamos echando nuestro copetín. Y de pronto él decía, voy al baño y se nos desaparecía y teníamos que pagar la cuenta. Ah, ándale, pues. Y Pedrito decía, así son estos millonarios. Así son, nos dejan colgados con la cuenta. Chale. Ya ve que se... Sí, estoy medio loca, ¿verdad? No, pues que nos diga la banda qué soñó, ¿no, Vanila? Porque hoy es lunes, sueños de calor. Y que nos mande su foto del super sol que hay ahorita. Que salga a verlo. Por favor, al WhatsApp. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Tú eres la que ya te lo sabes, ¿verdad? Ahorita les digo cuál. Ahorita les decimos. Ahorita les digo cuál. Oiga, yo les voy a decir algunas de las cosas que pasaron el fin de semana. Aparte de que Pacheco Pérez quedó en tercer lugar. Chocaron dos aviones de la Fuerza de la Colombiana. Se vio requete gacho. También le dieron ya ahora sí que tambo a la directora del Repsamen como acusada de los... Ya era justo. ¿A la dueña o a qué? Le cantaron sentencia. ¿A la dueña o a cuál? A la dueña. ¿Ya era justo, no, o qué? Ya se asalta. Digo, ya era justo, ya era justo. Mira, vamos a platicar con John Ackerman. Profesor, activista político. El director de TV UNAM, fundador del periódico Goya. Qué belleza. Es una maravilla, mi compadre. Nos va a hablar de los acuerdos de la Convención Nacional Morenista que presidió Alfonso Durazo. Y bueno, este nuevo libro que nos entrega. Mi querido John, ¿cómo estás? Buenos días, queridísima. Nada más una corrección. Hay unos dirijos de TV UNAM. Tengo un programa en TV UNAM. Ah, ¿no eres el director? Yo dirijo un programa. El programa sobre la democracia de la UNAM. Dirijo... Yo ya te iba a pedir hasta chamba. Yo también. No, ¿cómo crees? Oye, mi querido John, cuéntanos de este libro que contiene, hacia dónde nos camina. Sí, sí, Fer. Estamos con muchos nuevos proyectos ahí en este Centro de Democracia de la UNAM. Estamos construyendo muchos estudios sobre los pendientes en materia de democracia, en las redes sociales, en los partidos políticos, en la cultura política. La vez pasada hablamos sobre un libro, sobre las redes, pero también hay un libro sobre el tema de las culturas políticas, sobre las derechas en particular. Hemos hecho un estudio sobre la lógica de los diferentes movimientos sociales. Mi querido John Eckerman, para resumírselo sin alburgo. Ah, caray. Tiene un libro sobre la lógica de las redes sociales que ellos han podido estudiar con toda minuciosidad en la UNAM y que es muy interesante. Y ahora nos va a hablar del Congreso morenista, ya que acuerdos llegaron el fin de semana y antes de la marchota. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, querida Fer, mire, este sábado, como sabes, fue una fecha histórica. Yo recuerdo, me mandaron por ahí, seguro que todos tienen sus videos de celebración del 1 de julio de 2018. Este sábado fueron cinco años en que literalmente estuvimos bailando en las calles. Fue un espectáculo de fiesta y ahora Luis Manuel nos convocó de nuevo al Zócalo a cantar, a celebrar. Y aprovechamos para hacer una reunión de la Convención Nacional Morenista, que es este esfuerzo dentro de Morena a favor de la democracia partidaria, el poder de las bases, la unidad, la unidad desde abajo, porque la unidad que importa no solamente es la que exista entre los diferentes anteprecandidatos, sino también la unidad de los movimientos sociales. Y este nos dio mucho gusto porque nos visitó Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional, quien también es gobernador de Sonora. Y Alfonso Durazo se acercó con nosotros, celebró nuestro trabajo a favor del partido, la unidad, la institucionalidad, dialogamos con él, le hicimos entrega de una propuesta muy interesante que se ha elaborado por las bases de Morena en todo el país para el proyecto de gobierno de 2024-2030, una pequeña contribución para que la tomen en cuenta, porque sentimos y estamos seguros que en 2024 este proyecto tiene que consolidarse. Esto es apenas el inicio. Sí, fue el comienzo. Y haz de cuenta que fue como hacer el barbecho, limpiar el hierbajo, revolver la tierra, que había mucha piedra, y ahora viene lo bueno, ¿no? Así es, así es, querida. Bueno, ya han sido muchos logros en esos cinco años, no queremos menospreciarlo de una manera, pero Andrés Manuel ya nos advirtió, el próximo año él trae a escribir, a seguir presente, obviamente, en la vida pública, pero ya no dirigir la política nacional. Si queremos darle continuidad a su legado, tenemos que hacerlo todos y todas juntas. Ninguno de los individuos, por muy destacados que sean, cuando sean candidatos, va a poder llenar los zapatos, va a ir solo. Lo que va a poder darle continuidad a este proyecto, y lo dijo Andrés Manuel, con mucha calidad del trabajo, es el pueblo. Entonces, ese es nuestro esfuerzo. Hablando de eso, ¿qué te pareció el discurso de ayer? Uy, tan emotivo, que todo se lo contestaba el pueblo, y bueno, era una cosa bien sentida, pero ¿a ti qué te pareció? Me pareció muy bien, me pareció justamente esa invitación a que nos organicemos, a que fortalezcamos el movimiento desde abajo, para que esto tenga larga vida, a la cuarta transformación. Nosotros pensamos que no solamente debería continuarse, sino también debería radicalizarse, en esa palabra que él utiliza, de ir a la raíz de los problemas. Si nos quedamos ahí, ahora sí, descansando nuestros laureles, no vamos a poder avanzar. Así que nos dio muchísimo gusto, con brazos acercada, porque la verdad es que, de repente, las dirigentes de los partidos, pues andan por las nubes, no saben lo que está pasando abajo, pero aquí tuvimos una gran muestra de esta apertura de parte de Durazo, y se dio una gran muestra también de unidad y de trabajo a favor del partido, de parte de las bases. Vinieron de todo el país, desde Tijuana, desde Tapachula, desde 25 entidades federativas, de todos los rincones de la patria, para esta muy importante, histórica reunión con Alfonso Durazo. Oye, a ver, primero fue el discurso el sábado, ¿no? Sí. Y ya después fue la reunión, ¿fue el domingo o el sábado todavía más noche? Nuestra reunión fue antes, fue el sábado a las 12. Ah, justo antes. Fue antes de la marzo. Y haz de cuenta, ¿iba en consecuencia lo que ustedes habían planeado con el discurso del presidente? Pues, mira, yo creo que todos estamos en la misma línea. Esto es lo que pasa, es que cuando un movimiento avanza, todos coincidimos en la ruta, de eso se trata la unidad. Andrés Manuel siempre lo ha dicho, quien va a darle seguimiento a su proyecto no es una persona o dos, sino el pueblo organizado. Entonces, mal haríamos no hacerle caso, ¿no? Pensar que vamos a resolver las cosas simplemente siguiendo a una otra persona. Yo tengo gran respeto por los cuatro, ¿no? Ocho latas. Pero hay que también darle contenido, contenido desde abajo, desde abajo. Ahora, ¿cuál de ellos se ve más accesible a que le den contenido? Porque, a ver, ahorita va muy, muy arriba, Claudia. Por ejemplo, en las encuestas de ENCOL, hemos hablado con todos, ¿eh? Déjame contarte, mi querido John. ¡Qué bueno! Que le hemos dado aquí voz a todos para que no digan, ah, es que nada más se van con una encuesta u otra. Pero, por ejemplo, esta de ENCOL, ¿no? Claudia Sheeman, 35, Marcello, 21, Adán Augusto, 9%, Noroña, 8, Monreal, 5, Manuel Velasco, 3, todavía no se deciden, 19%. Oye, y la aprobación de mi cabecita de algodón, no manches, la traía de las heras en abril en 80% y este mes en 77. Y, por otro lado, Mitowski dice que 62, como sea, es altísima. Es una locura tener ahorita esta aprobación. Pero decía algo muy interesante de las heras, que lo que está midiendo ahorita el pueblo que opina, que si Claudia, que si Marcelo, lo que están midiendo es su cercanía con Andrés Manuel. ¿Qué opinas de esta situación? Sí, yo creo que eso es un factor que pesa muchísimo en la aprobación, ¿no? Están dando, cada uno de ellos, de hecho, si ves sus no campañas. Exacto. Están todos haciendo la relación con Andrés Manuel, ¿no? Claudia tiene a Andrés Manuel en todos sus espectaculares. Adán, con su apellido, ¿no? En López, que sigue en López. Marcelo, también, ¿no? Presumiendo su trabajo en el gabinete y como jefe de gobierno, en continuidad del gobierno de Andrés Manuel. Yo creo que eso, evidentemente, es el factor decisivo. Esto también le da mucho poder a Andrés Manuel. Si él prefiere, al final, uno u otro, va a poder incidir en la encuesta en su momento. Yo creo que esto es un proceso muy interesante, inédito, en las próximas semanas. Nosotros también, desde la convención, le estamos convocando a cuatro de los cocholatas, a Claudia, a Adán, a Marcelo y a Gerardo, para hacer una especie de mañanera en vivo con las bases de Morena. Nos da mucho gusto que ya me han aceptado en principio. Los cuatro ya tenemos fecha con Gerardo, que le encanta ese tipo de escenarios. ¡Uy, pues este es lo suyo! Y ya están a punto de darme fecha los otros colegas. Va a ser muy interesante. Van a ser como diálogos circulares dentro del Club de Periodistas, ese edificio tan lindo en el Centro Histórico. Sí, claro, tan emblemático. Vamos a traer bases de todo el país para dialogar, para preguntar, para entrepelar con altura. Nada de descalificaciones personales. Es que, a ver, eso me preocupa. No sobre el proyecto de Nación para 2430. Esa es la idea. Queremos escuchar cada uno de ellos y sus propuestas, no solamente las con cifras, sino sus ideas. Oye, ¿y no crees que pueda haber decisión? Hijo, a mí sí me da como cierta comezón. Como ñañara. Sí, sí. Mira, tuvimos la experiencia de Coahuila. Hijo. Eso sí ocurrió. Pues sí. Tenemos que cuidar mucho. La unidad, insisto, la unidad no solo de arriba, sino también de abajo. Eso. Porque si se procesa este tema de manera transparente, si se da a conocer bien, bien cómo se elaboró la encuesta, cuáles fueron las preguntas, cómo se contabiliza, y todas las encuestas coinciden. Entonces, yo creo que vamos a salir más libremente. En Coahuila hubo mucha opacidad, hubo encuestas discrepantes, hubo una falta de comunicación y de articulación del partido. Entonces, el problema no fue solamente que Mejía se fue, sino que también muchos fundadores de Morena, por ejemplo, también se fueron y apoyaron a Mejía, no porque él represente realmente los fundadores del partido, sino porque también estaban, por otras razones, por cuestiones de opacidad y falta de democracia, enojados. Entonces, se alejaron. Eso lo tenemos que evitar en 24. Es que no haya exiciones arriba y tampoco abajo. ¿Llegaron a algún acuerdo en esta reunión que tuvieron el sábado a las 12? ¿Cómo esa de no exiciones y demás? Sí, sí, nosotros justamente nos comprometimos con esta causa de estar juntos en 2024. Le planteamos unas seis peticiones muy específicas al presidente del Consejo Nacional y quedó en regresarnos las posibilidades en los siguientes días. Son reclamos y peticiones muy específicas, siempre con base al Estatuto de Morena. Lo que nosotros pedimos no es algo fuera de lo común y estamos pidiendo tampoco cargos o la vieja clásica práctica de los chantajes. Lo único que nosotros pedimos es que se cumpla con el Estatuto a la hora de seleccionar las candidaturas, a la hora de decidir el programa de gobierno, que se incorporen a todos y todas. Porque Morena ha crecido mucho. Bien sabes, Fer, todo el mundo ya quiere ser morenista. Sí, sí. Y a mí me da un poquito... Exacto. Eso me da temor. Perdón, yo sé que tenemos que ser incluyentes, plurales, pero a veces está uno metiendo el caballito de Troya, ¿verdad? Como dicen en mi tierra, agarrando puro cascajo, ¿verdad? Y ahí es donde ya no se vale. Pues ya ven lo que pasó con Lili Tellis. Dios nos cuide. ¿A poco? Eso. Perdón. De hecho, Durazo nos habló del caso de Lili Tellis. Él es de Sonora, sabes muy bien. Terrible, terrible. Y justamente hablamos con él de eso, y él estuvo de acuerdo. Nosotros, justo uno de los puntos, lo pueden ver ahí está publicado, es eso. Hay que aceptar a no ser sectarios, nuevamente estar abierto, morenista que sea del pueblo, plural, en todos los sentidos, pero sí aplicar criterios mínimos. Tenemos algo que se llama el artículo sexto bis en el estatuto, que justamente obliga al partido a aplicar un filtro mínimo, ¿no? No vaya a ser que terminemos candidateando a gente impresentable. Y por otro lado, valorar los perfiles fundacionales, fundadores. Eso. Ya es hora de confiar en nosotros mismos, ya somos gobiernos, somos el partido más grande, tenemos liderazgos de base fundadores. Hay que valorarlos e impulsarlos. Oye, y hay muy jovencitos fundadores, ¿eh? Claro. Jovencitas y jovencitos fundadores, que fueron los que estuvieron volanteando, haciendo, diciendo, la chuleta. Pero es también voltear a verles, ¿no? Así es, así es. Ahí en el evento estuvo una colega, que se llama Aranza Rodríguez, de 22 años, de Tlaxcala, que dio una intervención muy bonita el sábado. Y hay muchos jóvenes, en ese sentido, con mucha generosidad, también quieren ser tomados en cuenta, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de la taparrosca de los contrarios? Como, por ejemplo, Xochitl Galvez, que, bueno, parece que va con todo el chanfle de que dijeron, a ver, una simpática dicha, chera, ¿no? Alguien, este, que caiga bien. Alegre. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que, pues, están haciendo su chamba, tienen que ir sacando a alguien, porque ya se habían tardado, hay mucha personalidad ahí que quisiera, pero tienen que ponerse de acuerdo. Yo celebro que estén estableciendo sus procedimientos. Enrique de la Madrid, ¿no? Ayer también levantó la mano. Entonces, pues, sí, que nos conviene en México tener una oposición fuerte, bien organizada, que debata. Sería una invitación a Xochitl que eleve a la mira, ¿no? Que realmente enfoque en las ideas, en las propuestas, este, y no caiga en el lodo, que es como lo típico, porque como bien señala Andrés Manuel, lo queremos, pues, 70% de la población, estamos muy satisfechos y, este, y no sirve de nada estar, este, cayendo. No aceptaríamos menos, no aceptaríamos menos, ya hay que tener cuidado, como dices, porque si en lugar de propuestas o elevar el nivel del debate con, ahora sí que con ingenio y todo, de repente nos vamos ya nada más al que tú dijiste, y tú también, y órale, ahí va el meme, pues, eso es un absurdo. Eso no sirve de nada. Oye, compañero, híjole, pero tú no puedes mostrar ninguna preferencia, ¿verdad? Yo, no, personal, pues, es difícil, porque justamente en este movimiento son muy plurales, ¿no? Entonces, no, no me atrevo ahorita a expresar mi opinión personal. Nosotros estamos para apoyar a quien quiere, ¿no? Este, exigiendo, esto sí, transparencia, legalidad, participación de las bases, por eso le estamos convocando a que dialoguen con las bases que reciben preguntas y, este, ideas. ¿Te gustaría tener un puesto? ¿Un puesto en el próximo, en el próximo mandato? ¿Te gustaría tener algún puesto en el próximo mandato? Gracias, querida Fermi, yo estoy muy contento en la UNAM, la UNAM es una maravilla. Sí, bueno, yo sé, tú estás formando. Tengo un programa de democracia ahí, no me tengo una democracia muy bonita, no, no, no busco eso, lo que sí queremos es, es empujar siempre, insistir que al pueblo, como lo dijo Andrés Manuel de Sábado, se le tomen cuenta, este, y no se despeguen, porque el poder es, es muy maldito, este, este, querida Fer, ver, sí, este, es, es, es muy fácil perder el piso y tenemos que estar siempre desde abajo recordando a los políticos que le deban al pueblo y que tienen que rendir cuentas desde abajo y que estoy confiado que eso va a seguir durante muchos exenios. Oye, pues muchísimas gracias, mi querido John, un abrazo y de todas maneras, repítenos el nombre de tu libro, interesantísimo, ¿eh? Y nomás para que vean cómo se mueven los hilos de las redes, por favor. Sí, se llama, se llama La Disputa por la Democracia en las Redes y los Medios, este, eso es el título, lo coordinamos Adriana Escamilla y yo, es del Tlatelol Colab, del PUEDS UNAM, y este, otro anuncio, ayer, ayer nuestro amigo Lorenzo Meyer dedicó su columna en la universidad a otro estudio del programa Democracia UNAM sobre las culturas políticas, un encuesto a la cultura de políticas que acabamos de hacer también, que también es accesible en nuestra página web de PUEDS.UNAM.MEX, estamos haciendo muchas cosas, échenme un ojo, déjenme una vuelta por ahí, y te agradezco tu enorme generosidad, queridísima Fer. Al contrario, mi John, se te quiere, se te admira, y bueno, un abrazo, cuídate mucho a ti y a toda tu familia, a tu family, baby. Ay, esto se pone reinteresante, ¿qué quiere hacer? Ah, vamos a poner la superluna de ayer, y la pueden ver en nuestra... Ah, este es el sol de hoy. ¡Qué belleza! Oye, Pedro, ¿era el sol o era la lunota? No, ¿verdad? Era el sol. ¡Quema mucho! Este es el super sol de hoy, esta es la superluna de ayer, que parecía hasta como que nos la habían photoshopeado. La neta, sí. ¡Qué chingada! Era una tortillota, como decían nuestros ancestros. ¡Quema más! ¿Qué pasó? Ah, no me estés burlando. No, 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 en la luna te acuerdas. ¡Ay, cállese! Ay, manina, no me lo que me enseñe usted. Se dice que por la luna se entendió el paso del tiempo. Ajá. Este, ya ves que decían nuestros ancestros, es una tortillota y un conejo se la va comiendo. ¡Ay, qué rico! Bueno, pero, como iba creciendo y decreciendo, y no siempre era la misma, se dice que es como el ser humano entendió que existía un concepto de tiempo. Y que este, la medición de este arroz. Oiga, ¿qué hacemos? Pausita, órale pues, mi mamá. Ahorita retachamos a Caígase de la Cama. Estamos de vuelta en Caígase de la Cama. ¿Qué tal? ¡Qué chula! Oiga, ya retachamos a Caígase de la Cama. Oiga, lo chido, si usted nos llega a ver en Facebook Live, es que se entera de las joyas que se dicen aquí. Oiga, es que el Checo Pérez quedó en tercer lugar en el Grand Prix de Austria. ¡Qué chau! Y su compañero y rival, no, pues ese siempre queda en primer lugar. Señal que les vale queso. Sí, sí, ya ves que también su jefecita, uy, qué enojada se dio cuando el Checo ganó el primer lugar. Estaba re enojada. ¡Envidiosa! Dice que dio una carrerota. Porque, este, del lugar 15 que arrancó, pues llegó al tercero. Ajá. O sea, si fue una carrerota, barrete feliz. Pero es que andaba maldito. ¡Uh! Ahora, a mí se me hace que sí le está pesando que le estén quemando la cola. Es decir, por ahí hay rumores de que van a jalar a otro corredor de otro equipo para ponerlo con Verstappen. Para que lavarlo a él. Y que, pues, a él bien, gracias. Gracias, ya calienta. Ay, está medio feo. Eso ya calienta. A mí me han hecho eso en la vida real, ¿sabes? ¿De veras? De ya viene fulana. Gracias por participar. Bueno, o sea, a mí también. Ahí le platico. Todos, ¿no? Nos han hecho... Ya que usted se aguachinó o le echó más ganas. Primero se le ensartan a uno y luego, ¡ay, le enseño a Sané! ¡Ah, tú que sabes más! ¡A mí me pasó! Tú tienes más experiencia. Y luego, bueno, Anita, qué gusto, ¿verdad? Decía mi abuela, de la calle llegará el que de tu casa te saque. El Sancho. ¡Ah, no va! Perdón, perdón, miren, mejor vamos con cosas más edificantes. Vamos a contarles algo muy delicado que tiene que ser ya atendido. Tenemos en la línea Marta Solorza, ¿no? Ella es defensora de derechos humanos y la Junta del Mecanismo Federal de Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, le va a retirar la medida cautelar cuando anda bien amenazada. Doña Marta, ¿cómo está usted? ¡Bienvenida! Muy buenos días, Fernanda. Buenos días, muchas gracias por tu espacio. Gracias, gracias. Aquí andamos. Cuéntenos, Martita. A ver, primero, ¿cómo empezó el problema? ¿Y por qué tantas amenazas, oiga? Porque ustedes desde el 2019 ya le habían puesto hasta escoltas federales. Sí, sí, Fernanda. Mi problema, mi lucha empezó hace más de dos décadas porque vivo en un pueblo que se llama San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora. Es un pueblo sin ley y es un pueblo secuestrado por el miedo y la impotencia de que este pueblo está gobernado por policías municipales y estatales. Ahí se hace lo que ellos dicen. Ahí han hecho lo que les ha dado su gana con el pueblo y jamás en la vida ha pasado nada. Ante la impotencia de esta impunidad de estos delitos que hace la policía municipal, pues yo también tenía mucho miedo, tengo mucho miedo de la actuación de estos policías porque más bien que policías y guardadores del orden o cuidadores del orden hacen un trabajo como de sicarios, de meterse a las casas, golpear a toda tu familia, desaparecerse. ¿Pero qué? ¿Para pedir dinero? ¿Para pedir dinero? Sí, exactamente, para pedir dinero. Y oiga, ¿hay algún presidente municipal o nomás está ahí de títere? Está ahí de títere. En toda la historia de San Luis Río Colorado, llámese el color que sea, aclaro, yo nunca he pertenecido a ningún partido político, ni a Morena, ni al PRI, ni al PAN, ni a ningún partido. No tengo preferencia por ninguno porque todos son la misma persona. Nomás cambian de color, eso lo sabemos. Por lo menos en San Luis Río Colorado. Oiga, y a ver, espéreme, Martita, ¿usted cómo empezó su lucha? ¿Qué hacía? ¿Cómo alzó la voz? Empecé mi lucha porque así empecé. Yo llegué de Guadalajara a ese pueblo. Yo empecé a vender zapatos. Siempre, desde muy joven, yo siempre he estado en el comercio. Esa es mi forma de vivir, ese es mi trabajo. Yo empecé a vender zapatos en mi carro. Empecé a abrir créditos, cambaseando, se le llama casa por casa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El cambaseo. El cambaseo. El cambaseo, exactamente. No sé, yo no sabía, en Guadalajara no, yo no sabía cómo estaba la situación ahí. Sí, entonces, como a los ocho días me salen los policías municipales, trayendo yo todo en regla, mi licencia, mi carro con placas, todo, todo traía en regla. Y entonces me pedían una cuota de zapatos, me querían robar mis zapatos. Y de ahí empezó esa lucha, de ahí empezó. ¿Y la detuvieron personas uniformadas? Sí, policías municipales, policías municipales de San Lurio, Colorado. Y ya empezó esa lucha de no querer yo que me robaran ningún, porque ese era un robo, ¿no? Pues sí, literalmente, lo que es, es. Y entonces, ¿qué hizo usted? ¿Fue a denunciar o qué? Sí, ya fue donde me di cuenta que Contraloría es un órgano protector para ellos. Pero el caso es que así empezó mi lucha. Empecé a ser golpeada por ellos, porque no permitía, este, nunca permití que me robaran. Empecé a, a, este, a ser detenida ilegalmente, porque ese era mi delito, no permitir que me robaran. Ah, entonces, pues ya vi la clase de, de personas, conocí la clase de servidores públicos que había en este pueblo. Entonces ya, ah, como yo ya tenía muchos enemigos, y como dicen ellos, ya estaba boletinada por todos los comandantes, y por todo, empezó una lucha feroz contra ellos. Pero ya cuando veo que era la forma de, de trabajo de esos policías, pues ya empecé a ver casos similares al mío. Y empecé, pues ya no nomás a defenderme yo, sino que a defender a la gente. O sea, ellos me lanzaron a ser defensor, ellos me obligaron a, a tomar este, este trabajo tan peligroso. Y empecé, y empecé, y empecé entonces, se corrió la voz, que había una persona, una señora, que no les tenía miedo. Porque ahí tienes que agachar, agacharle la cabeza, tienes que besarle la mano, los pies, y todo lo que a ellos se les ocurra. Pero, ¿cómo creen, Martita? ¿Pero qué cosa es eso? No, 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 es que es una cosa, verás que te estoy platicando una fábula o un cuento. Pues es un cartel disfrazado de policía o policía acartelada. Oiga, y entonces, ¿usted qué hacía cada que me la amenazaban o me la golpeaban? Porque, pues, esto está terrible. Sí, 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 fui una, tengo, tengo mis hombros dañados desde hace 14 años, que el policía Miguel Amaro me dio una patada para quebrarme mi teléfono porque me bajé de mi carro a rescatar a una joven. La traían de los cabellos arrastrando entre 8 o 10 policías. Y así ha sido. Y todo eso que te digo, Fernanda, todo, todo lo que yo te digo dirás, ay, no, ¿cómo puede pasar esto? Es increíble. Todo te lo pruebo. De todo tengo pruebas, fotos, videos, de todo lo que yo te platique. Entonces, ya, pues, yo sigo, sigo, sigo en mi lucha. Y cada día veía a Ferre de las Ponsas, ¿no? Pero ahora que traía usted sus guardaespaldas, que ellos eran de otra policía, ellos no llegaron a dar aviso de lo que estaban viendo en San Luis Río, Colorado. Ellos no tienen permiso, ellos hacen su tarjeta informativa, por ejemplo, cuando a mí me pasa algo. Pero del pueblo ellos no pueden narrar nada, ni pueden ser testigos de nada. Ellos van exclusivamente a mi seguridad, y también limitada en cuanto a la narración. Ellos van a ver por mi seguridad, pero Protección Federal tiene sus cláusulas muy restringidas. Híjole, qué preocupación, doña Martita. Y ahora, ¿ya le retiraron el mecanismo de protección o todavía están ahí los guardaespaldas? Todavía están ahí. No me los han retirado, pero en la Junta de Gobierno se aprobó que yo no tengo ya ningún riesgo y que se tienen que retirar todas las medidas. Y ya les consta, o sea, se han dado una vueltecita. Digo yo nomás para ver si ya de veras no hay riesgo o lo dicen al tanteo. No te, perdón, como ahí se escucha mucho ruido, no te escuché la pregunta. ¿Le conocen algo o lo dicen al tanteo? ¿De dónde suponen que ya no tiene usted peligro? Es lo que quisiera saber, en verdad, porque después de yo tener registrados y tener públicamente todo mi trabajo, tengo registrados asesinatos en las celdas municipales de mujeres probados. He estado hasta 72 horas haciendo el esplantón ahí en protesta. Son varios feminicidios probados. Es una violación sexual a cuatro jóvenes. Esto viene siendo desde el año 2014. Y pues en los 20 y tantos años que tengo trabajando, he probado, probado, no nomás denunciado, todos estos delitos que te comento. Esta última situación es porque yo denuncié el asesinato de una joven, cielo Abigail, en las celdas municipales. Entonces ya después de tantas denuncias y que ya la gente empieza a querer medio creer porque el pueblo entero tiene que quedar callado. Nadie tiene que denunciar porque van, te sacan de los cabellos, te secuestran a tus hijos. Eso es cientos de casos así. Nadie, nadie, nadie puede decir nada ante estas situaciones. Pero desde hace tres años del asesinato del cielo a Abigail, ya fue más y más y más las agresiones, persecuciones, ya no amenazas. O sea, esos son hechos hacia mi persona, ¿no? De parte de policías municipales. Entonces, seguí mi lucha a pesar de desde el 2012 ser beneficiario de mecanismo. Entonces, el 5, el 18 de enero de este año una amiga me habla que policías municipales habían entrado a su casa, le destrozaron su casa, amenazaron a su sobrino porque querían que en ese momento les diera 100 mil pesos un policía, porque él sabía que su familia tenía dinero y así bien seguro. No eran alrededor de como 15 policías o 20. Eso ha sucedido cientos y cientos y cientos de veces. La misma historia. Pero esta chica tiene cámaras en su casa. Esta chica tenía sus cámaras adheridas a su teléfono, conectadas a su teléfono. Y logró todas las imágenes, cómo llegan a su casa, cómo amenazan a su sobrino. Porque eso también me pasó a mí y desaparecieron a mi sobrino y se llevaron las cámaras. Y mi sobrino tiene tres años desaparecido. Y todos riéndose de mí, decir que le vas a seguir o te levantamos a fulano de tal, con nombre y todo para mi familia. A mí ya me pasó. Soy víctima de desaparición de mi sobrino. Y ellos claramente me lo dijeron. Por ellos y aparte, mi sobrino me lo había dicho porque ya se lo habían llevado una vez, lo rescaté y a los 15 días volvieron por él. Eso lo tengo al 100% seguro. Entonces, esta chica, Dorita, logra tener las pruebas de cómo llegan a su casa, cómo se meten, cómo amenazan a su sobrino. Y está impresionante esos videos. Y Dorita va y me dice que si la acompaño, vamos a Contraloría, ponemos denuncia contra esos policías. Entonces, casualmente, o bueno, no es casualidad, había varios de policías que yo tengo denunciados, principalmente Miguel Amaro, el que hacía años, 10 años atrás, ni había quebrado mi teléfono porque llegué a quitarle una chica que traía de los cabellos. Entonces, vamos, y en Contraloría nos tienen, escúchalo bien, Fernanda, de las 10 de la mañana por poner una denuncia hasta las 4 de la tarde. No le permitían, pues sí. Ahí está, se denuncia. Lo que estaban era boletinándonos en todas partes, que nos agarraran. Ahí mismo, los de Contraloría, son un, es un, es ahí un lugar muy peligroso y es una dependencia criminal. Lo digo con todas sus letras, porque tengo las pruebas, porque lo digo. Entonces, pues ya nos vamos y cuando nos fuimos a desayunar a esa hora, a las 4 de la tarde, ya le empezaron a llevar mensajes a Dorita, que la iban a matar y que cosas así. Entonces, ella me dice, dame raíz a la línea, y le doy raíz y se va a Estados Unidos. Ella no ha regresado hace, desde entonces, cuando pusimos la denuncia. Bueno, esa denuncia la pusimos el 18 de enero, 19, porque fue el 18 cuando pasó lo de las amenazas. El 5 de enero desaparecen a Rafael Espinosa Alvarado. Hasta el día de hoy no se sabe de él. Hasta el día de hoy, pasado mañana cumple 5 meses que está desaparecido y nosotras amenazadas de muerte. Híjole, doña Marta, qué preocupación. Sí, está impresionante. Te voy a mandar esos videos, Fernanda. Yo con todo gusto los recibo. Oiga, perdone que le diga, yo sé que no es la salida y que usted siempre ha sido una gran luchadora, pero no ha pensado en salir de la localidad, por lo menos temporalmente. Es lo que estoy haciendo ahorita, Fernanda. Es mecanismo, todavía tengo la protección, te repito. Sí, no puede estar ahí. Pero no hay poder humano que los haga entender, que ni ver, a ellos no les interesa ver todo mi riesgo. Nadie lo ha mirado. Ese riesgo yo lo estoy probando, Fernanda, desde que empecé mi lucha contra estos criminales. Pero, ¿sabes de qué? Aquí me vine a dar cuenta, yo ya había escuchado rumores que había visto en la mañanera un caso muy grave de una periodista de Guadalajara que se llama María Luisa Estrada. Yo había visto todo lo que le había hecho mecanismo, principalmente ahí denunció públicamente. No sé si tenga denuncia legal contra Enrique Iraso, que la verdad que no sé. Pero está tremendo el caso de esta chica. María Luisa Estrada, no la conozco, nomás la vi ahí en la mañanera. Entonces, ya aquí cuando yo vine, se me quedó impactada, se me baja la presión y se me sube el azúcar, porque es ir a encontrar la muerte al volver yo a San Luis Río Colorado. Sí, no, no puede. No puede, Martita. Mire, ha quedado esta denuncia hecha al aire, y yo sé que nos escuchan las autoridades, pero sí habrá que hacer más ruido para que alguien pues trate de poner orden en ese lugar. Claro, va a seguir siendo tierra de nadie. ¡Qué miedo! Doña Marta, cuídese mucho. Cuídese mucho. Un abrazo. Un abrazo. ¡Uy, eso! ¡Qué inquietante! Más que la posición. Muchísimas gracias, Fernanda. Por último, dígame. Por último, Fernanda, si me permite hacerle un llamado al gobernador de Sonora, al ponso Durazo. Adelante. Sí, por este medio, como dice Fernanda, que lo ven tantas autoridades, que lo ven tantas personas, quiero hacerle un llamado al gobernador de Sonora, al señor Alfonso Durazo, para que ponga atención y que vea, él ya sabe, él ya sabe todo lo que pasa en Sonora y todo lo que pasa en San Luis Río Colorado. Él sabe perfectamente y sabe quién es Santos González Viescas, un criminal que gobierna ese pueblo sin ley. Por favor, señor Durazo, queremos que vaya a ver esta situación tan grave de todos los casos, todos los crímenes que su servidora ha denunciado, pero ahorita le pido especialmente por estos casos, por el caso de mi sobrino, Enrique Beltrán Solórzano, que fue desaparecido por policías municipales, de eso ya va a ser tres años, y por el caso de Rafael Estinosa Alvarado. Por favor, señor gobernador, esperamos su respuesta. Martita, gracias. Le voy a pedir, Martita, va a ver, que lo vamos a poner en diversas redes y lo vamos a hacer, a correr en todas las redes para que haya una verdadera reacción. Qué barbaridad. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda, te agradezco mucho. Martita Solórzano, defensora de derechos humanos, súper amenazada, y Tocaya, arráncate, que yo le voy a pedir aquí un favor, llévenle este telefonito allá al Pedrito. Atienda ustedes a llamadita, mi Pedrito, por favor. Muy buen día. Hoy te estábamos ya mencionando con lo de la canícula. Ah, muy bien. Yo le decía calígula, no, pero es otra cosa. eso es otra cosa. Esa es su película favorita, mi Pedrito. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anita? Hola, buenos días. Qué gusto estar con todos ustedes aquí otra vez. Pues hoy vengo a hablar de otro temita interesante. Siempre. Para nutrir el suelo y para que tengamos esa tan ansiada autosuficiencia alimentaria que tanto menciona nuestro presidente, su cabecita de algodón. Su cabecita de algodón, dígamelo. Pues es la estrategia de fertilizante para el bienestar, pero más allá de hablar de la estrategia que ha resultado bastante buena, que a lo largo de estos cinco años o cuatro años y cachito que lleva operando, pues ya llega a 31 estados de la República. Hemos tenido aquí ya la participación de la directora del programa, que es la doctora Areli Cerón y tiene, bueno, hoy creo los resultados, le agradezco a sus colaboradores porque me pasaron datos bien interesantes que antes de arrancarme con la importancia del por qué el fertilizante, me gustaría darlos. Tienen como avance el 47.6% de beneficiarios. Ya en... Ah, bueno, ya ahora sí que es un avance. Ya es un avance. Entregados. Quieren llegar a casi dos millones de productores a nivel nacional. Que le sigan, todavía hay tiempo que le sigan. Tienen seis meses y es bastante bueno. En cuestión de toneladas entregadas quieren dar un millón de toneladas de insumos de fertilizante. Es urea, es un fertilizante químico que hay por ahí varias, este, mitificación con el tema de no, no ocupemos fertilizante químico, vayamos con el fertilizante orgánico que para eso también está la otra estrategia que va paralela, la de programa de bienestar, producción para el bienestar como dos opciones, porque ni es satanizar un fertilizante químico como es este que es la urea que es el que entrega el gobierno federal, pero tiene, yo lo que rescato de este programa además de evidentemente de que llega, ya está llegando a muchos estados, que está llegando a los productores, que es la entrega directa, que hay una buena coordinación, ahí sí se puede resaltar la coordinación que existe a los tres niveles de gobierno, porque no lo, o sea, lo entrega y el recurso sale del gobierno federal, pero se apoya con Pemex, se apoya con Segalmex haciendo el recorrido. A mí me decían luego así en zonas, ¿no? Pues el recurso llega, pero a la falda de la montaña ya no sube, o sea, qué bueno que sí llegue. Sí está llegando. ¿Unea viene de orina, perdón? No, es nitrógeno. Ah, yo dije, no, sí, el nombre se oye como, al contrario, pues la orina hasta de los perros nos mata el jardín. Así es. La tutu no, pero la pipí. ¿Qué tal? No, sí, es nitrógeno. Justo lo que les decía que resaltaba es esta parte, la estrategia a cargo ayuda, pero también ayuda a nivel conciencia de saber cómo lo aplico y esto es porque hacen seminarios en los estados y eso es lo más, lo que yo más valoro como quien está viendo el tema, porque no es el mismo el suelo de Puebla, que el suelo de Sonora, que el suelo de Guerrero, que el suelo del Sur Sureste, las características son distintas. O sea que si hacen un estudio de cuál necesita, quién. Ajá, el fertilizante es el mismo, el fertilizante es urea y llega a los 32 estados. Pero... El cómo lo aplicas y a qué productos lo aplicas es cómo es lo que están resolviendo y ayudándolos a resolver a través de estos seminarios. porque estaba escuchando un investigador de Chapingo que les decía para llegar a la autosuficiencia alimentaria ayúdenos con maíz, fertilicen maíz porque es el que más se necesita porque como tal el grano es el que más vitaminas, el que más recursos necesita. si lo hacen solamente con orgánico la producción no se va a ver reflejada. De plano. De plano. Y dicen pero no es como agarrar y llegar y echar todo ahí el fertilizante. O sea, tiene que aprender si aquí es antes de, después de, con riego, sin riego. Exactamente. Y si es con riego que bueno, este programa no llega a los productores que tienen riego por una particularidad de cuestión económica que evidentemente si tú ya tienes un sistema de riego te alcanza para comprar un fertilizante. Este más bien llega para el temporal pero les enseñan como de, a ver, si las lluvias ahorita se retrasaron y están llegando a junio y no están llegando en mayo, entonces, ¿cuánta cantidad de fertilizante por parcela, por surco se tiene que ir entregando? Este investigador les comentaba y les decía, yo siempre sugiero porque es demasiado nitrógeno. Si tú lo das en una sola entrega no va a tener el resultado que estás esperando. hazlo de manera en tres entregas cuando lo siembras y después marcaba otro periodo y después marcaba otro periodo y luego ya el resultado lo ibas a ver. pero se lo han hecho saber a las personas que lo reciben. Exactamente. Oiga, Marín, aquí preguntan, por ejemplo, dice, pregunta Fer, ¿es el nitrógeno muy diferente al fertilizante triple 17? Las tierras de Oaxaca no es lo mismo en diferentes estados, en el caso de Oaxaca, el del frijol o la del maíz, que es el triple 17. El triple 17 es un tipo de fertilizante que se ocupa y una aplicación distinta. no es lo mismo que el que está entregando en el gobierno. Exactamente, porque existen fosfatados, existen otro tipo de nitrógeno, perdón, otro tipo de fertilizante que hace otro resultado en el suelo. Justamente en la urea, la aplicación, aunque es el mismo, aunque es el mismo nitrógeno, no recomiendan la misma aplicación en este caso para frijol. Ah, frijol o maíz, pregunta. Oye, rapidísimo, ¿es cierto o es puro mito de que cuando yo era niña empezaron a salir un señor que tenía vegetales gigantes, un rábano del tamaño de la cabeza de un niño y así? Y que él pedía una cantidad absurda de dinero por confiar el secreto y pues ahí se perdieron y hasta ahora están volviendo medio a salir. ¿Esto es algo que es un gol que han nacido así? O la neta es que sí existe la receta secreta. O como las calabas de la niña que son como unas mega, mega calabas. Ajá, es que justo esa es la receta secreta en lo que le aplican al producto y a la semilla ¿cómo le han ido mejorando genéticamente para que llegue? Una cantidad ridícula ¿eh? Así denme 50 mil pesos y yo les digo ¿cómo? ¿Y tampoco se dejó perder eso? Yo creo que más que se dejó perder es ver qué tan importante y qué tanto impacto tendría invertir en saber cómo mejorar genéticamente para llegar a ese producto? ¿Qué tan consumo? O sea, ¿cómo me puede servir a mí para mi consumo que sea tan grande? Claro, en un restaurante te lo creo. Podría y no podría, pero porque de pronto es que tantos nutrientes estás perdiendo, cuántos beneficios. tú al mejorar genéticamente unas semillas puedes ir perdiendo o ganando nutrientes beneficiosos para el que consumas. O sea, puedes hacer un limón sote con menos vitamina C. Con menos vitamina C. Una colesota. Exacto, que te produzca mucho más. Era una cosa de asombro cuando tomaban las fotos. Sí, yo llegué a verlas y pues también causaba el ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos eso? Y ahora le vamos y lo hacemos. Y no pasó nada entonces. O sea, seguramente había una pérdida. Había una pérdida en cuanto al nutriente, en cuanto a lo que recibimos como aportación, etcétera. Esto lo podríamos clarificar más, por ejemplo, el INIFAP trabaja mucho en sacar variedades mejoradas de maíz, de frijol y que dicen a través de estos estudios de suelo y luego a través de qué fertilizante le va mejor y cómo hace mejores rendimientos. Si tú estás en la Sierra de Puebla y hace demasiado calor y casi no llueve, estudian para hacer una variedad de frijol que les rinda a ellos porque por más que el gobierno o cualquier apoyo municipal o cualquier apoyo les diga Toma, yo te voy a dar tu semilla y tú símbrala. pero no controlamos el clima. Eso no lo controlamos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que funcione? Ah, bueno, se hace una variedad específica que no pierda nutrientes, que no pierda rendimiento y que al contrario al productor le da economía. Yo creo que eso el que le sabe le sabe y si no que pide ayuda porque si no le puede pasar lo que a este jardinero tailandés. Estaba muy feliz. Ven que hay una navaja en una varilla que es la que recorta las orillitas bonitas del pastito y de los setos y todo. Se voló el aquello. Ah, no. Se voló el aquello. Se voló la coliflor. No, la mano, no, el dedo. No, ya quisiera coliflor. El rábano. Pero una calabacita se lo voló. Se voló el rábano. Ah, caray. Sí, y el nombre del tipo, pues la verdad, si es impronunciable, Praditsin Chuipat fue encontrado muerto ya el 28 de junio después de volársela. Yo por eso les digo, miren, yo dejo que otros siempre no se la vuelen. Que hagan eso. Yo de gusto. No se la vuelen. ¡Tú redes, mi tocaya! Arroba mafer guión bajo odi en todas las redes sociales. ¡Eso! ¡Usted la güera! María Domínguez en Facebook y la pura bandota que desde con nosotros a desayunar después de caernos de la cama. Y bueno, y yo soy, me encuéntrenme en fernandatapia.com y de ahí se desvaría a todos y quédese en Acústica Radio. Y redes oficiales, acuérdese que está como Fernandatapia Oficial. Es que está diferente, mira, en Twitter es arrobatapiafernanda. Ajá. En Facebook es Fernandatapia Original. Afro original. En, en este, ¿cómo se llama? Instagram. Fernandatapia Oficial. ¡Sas! En TikTok, creo que también es Fernandatapia Oficial. En OnlyFanses arrobatapiafernanda. Y bueno, sí, es que no, no pude todos igual, fíjate. No. Qué lata, ¿eh? Qué lata. Lo que es no saberle. Señores, señores, nos sigamos aquí en Acústica Radio. Mañana le seguimos. Pégase de la cama con Fernandatapia, una producción de Grupo Acústica.